¡Ey! Disculpa, eh... ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. Carla, oye, disculpa por molestarte, pero eres muy bonita, entonces estaba pensando... Tú eres muy guapa. Oye, ¿qué te parece si pones tu número en mi teléfono? ¿Sabes? Estaba pensando si mejor vemos una película o pasamos algo de tiempo juntos y... Mejor hacemos una película. ¿Qué? Dije que si mejor hacemos la película. ¿No prefieres ir a comer algo primero? ¿Qué te parece si mejor me comes a mí? ¿Por qué estás hablando así? Esto es lo que se supone que los hombres hacemos, le estás dando vueltas. Mejor dame vueltas en la cama. Ya me voy a casa. ¿Qué te parece si mejor me llevas a tu casa? ¿Por qué te sientas tan lejos? Ven para acá. Más poco estás nervioso. Es que estás siendo muy directa. Mejor nos andamos en ruedas. ¿No prefieres que tengamos una cita antes? Estoy tratando de llevarme a mi cama. ¿Y si te calmas un poco? Calmarme, eso es lo que querías. Hola. Hola. ¿Cómo estuvo la manejada? No tan mal, ¿eh? Me gusta tu coche. Quítate la ropa. ¿Qué? Quítate la ropa. Te lo repito. ¿De qué estás hablando? Los dos sabemos que no vamos a platicar de cómo manejé. Quítate la ropa y ve la cinta de atrás. No tengo tiempo que perder. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Esto es una broma? ¿Qué te...? Parece que está bromeando. Quítate la ropa. ¿Quieres ayudar? ¡Wow! Ni siquiera te conozco. Pensé que íbamos a salir por un helado o hacer algo antes de... ¿Conocernos? Las personas saben perfectamente si quieren helado cuando dicen que quieren helado. Muévete la cinta de atrás, que tengo ganas. ¿Ahora qué? ¿A dónde va...? Ya estamos llegando al final de nuestra cita. Me la pasé muy bien. Yo también. Voy a necesitar que, por favor, cierres tus ojos. ¿Confías en mí? Claro que sí. Cierra tus ojos. Y como hoy se ha tratado de los sentidos... Me gustaría ver si puedes sentir lo que tienes enfrente de tu cara ahora mismo. ¿Sabes lo que es? Creo que sé lo que es. Oh, es una rosa. Sí, es una rosa. Gracias. Eso era justo lo que quería. Chale. ¿Qué te parece si después de la cena... Tú y yo tenemos un poco de diversión? Gerardo, no puedo. Estoy en mi periodo. Seguro no podamos hasta el lunes. Eso ni siquiera era lo que me refería. Y me molesta mucho que pienses que es de lo que estaba hablando. Seguramente piensas que es lo único que quiero. Y eso de verdad me molesta mucho. ¿Sabes? Necesito espacio por unos días. Seguramente hasta el lunes. Es que no puede ser. No, no. ¿Nos traes dos sándwiches, por favor? Ok, dos sándwiches. ¿Ella es tu novia? Sí. ¡Guau! Eres muy bonita. Ay, muchas gracias. ¿Cuánto llevan juntos? Hemos estado juntos diez años. ¿Diez años? Yo no veo un anillo en su dedo. Ah, pues porque todavía no nos casamos. ¡Guau! Si yo anduviera con alguien tan bonita, definitivamente ya le hubiera dado el anillo. Ok, bien por ti. ¿Por qué bien por mí? Digo, está bien por ti si es lo que quieres hacer. ¿Quién dijo que eso es lo que querías hacer? Acabas de decir que eso es lo que harías. Yo no dije que es lo que haría. Dije, eso es lo que voy a hacer. Bro, solo puedes traer los sándwiches y ya. Ah, ¿qué es un sándwich? ¿Lo quieres? Güey, ¿cuál es tu problema? Yo sé que tenemos un problema. ¿Qué vas a hacer para resolverlo? Es que lo que tienes que entender es que yo soy el hombre. Yo soy el hombre en esta relación y tienes que empezar a tratarme como el hombre que soy. ¿Por qué estás gritando? Ah, lo único que estoy tratando de decir es que yo soy el hombre. ¿Pero por qué estás gritando? Nada más te quiero ayudar a comprender que yo soy el hombre en esta relación. Sigues hablando muy fuerte. Solo quiero que entiendas que yo soy el hombre y soy el hombre en esta relación, así que debes de tratarme como el hombre que soy en esta relación. Exacto, ese es el tono en el que tienes que hablarme. Porque tú sabes que estoy en terapia y tengo problemas de control de la ira en esta relación. Así que no esperes que puedes llegar conmigo con un tono hostil y esperar que yo no sea hostil. Necesito que te acerques en ese tono. Vamos a practicar, vamos. ¿En qué tono me quieres hablar? Es que solo quiero que entiendas. Muy bien, ya estamos hablando el mismo idioma. Ya me siento más tranquila. Ya puedo escuchar lo que estás diciendo. Y claramente puedo decir que lo que estás diciendo es una mierda. Pero yo soy el hombre. Somos iguales, entiéndelo. Te levantaste temprano. ¿Cómo amaneciste, mi amor? Ay, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué traes la voz tan grave? Ah, no es nada. Solo se pone un poco grave en la mañana. ¿No me habías escuchado antes? Parece como si tuvieras voz de comercial. Sí, me pasa seguido en las mañanas. ¿Por qué mi cuenta dejó de seguir a todas las mujeres? ¿Cómo te diste cuenta? Te tengo. Yo estoy escondido en el armario. ¿Cómo dices? Lo que oíste, a veces se te olvida que soy detective. Hay mucho vapor en la regadera, como si alguien acabara de salir. Pero tu cabello está seco, así que debe ser otra persona. Es un hombre, está levantada la tapa del excusado. Como no está debajo de la cama, pienso que lo metiste al armario cuando escuchaste que llegué con un día de anticipación. Así que... ¿A quién tienes escondido? Santo Dios, nada cambia. ¿No me dirás quién es? ¿Quieres que abra el armario, yo? Lo haré, ¿sí? Así los dos sabremos que eres un maldito psicópata. Eso es lo que quieres, ¿eh? No. Gracias. La puerta se queda cerrada. Pero lo que voy a hacer... ...es contar hasta tres. Después le voy a disparar a la puerta. Si quieres evitarlo, solo dime la verdad. Uno. Llama a tu loquero, Joe. Llámalo y dile que estás volviéndote loco. La verdad es algo hermoso, ¿no? Dos. ¿Cómo te atreves a entrar a esta casa y hacérmelo así? ¡No! Abre la caja fuerte o te quito la vida. Yo no tengo una vida. Estoy casado. De verdad. Me meto en problemas por hablar muy fuerte. Tengo problemas y me quedo en el baño mucho tiempo. Si hay una chica bonita en la televisión... ¡Oh, oh! Hay problemas. Estoy muy triste por ti. Trato de acabarme el papel de baño lo más rápido para poder ir a la tienda y poder estar solo un par de minutos. Lo lamento, no... ...tenía idea. Pero esto es difícil. Vamos, hombre, vámonos de aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!